En ese momento se produjo un accidente de tránsito entre un vehículo Ford Focus y un colectivo de la empresa Joby Bus que iba con transporte de pasajeros. Aparentemente, según versiones, el colectivo habría pasado en rojo, ¿es así? Nada, todo eso para la policía queda sujeto a las pericias que se van a hacer y a la intervención del personal de criminalística. Alto tránsito, altísimo tránsito, cinco esquinas, después del mediodía realmente se hace muy peligroso, ¿no? Sí, típico, el tránsito normal de todos los días y bueno, el accidente que se dio nomás. Bueno, ¿cómo ha quedado este Ford Focus realmente destrozado en la parte delantera? Aparentemente ha sido un impacto con violencia, pero bueno, lo demás lo determina la pericia. Alto el parabrisas, bueno, el capó también, el paragolpes. Sí, todo su frente y bueno, el colectivo, pero esperando que venga el personal y doño ya. ¿Interviene personal de comando radioeléctrico y comisaría? Comisaría segunda por jurisdicción. Ya lo tenemos organizado al tránsito y estamos esperando que venga el personal para hacer la pericia, nada más. ¿Un único conductor o había otras personas dentro del Ford Focus? Por el momento una persona trasladada al Hospital San Martín, que ya estoy esperando que me informen el carácter de la lesión y en función de eso damos los pasos a seguir. ¿Cómo se lo vio? ¿Muy dañado, muy perjudicado o normal? Una persona totalmente estable, consciente en tiempo y espacio, dialogué con él y con asistencia pública se tomaron los recaudos del caso para el traslado. ¿Una persona mayor de edad? Una persona mayor de edad, sí, señor. Gracias. 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 Gracias.